La solución ahora del tema rubro de lo que es verdura y fruta se está complicando por el tema de la sequía y eso es a nivel país, así que aparte los productos acá en el Chaco con estos calores no se produce nada tenemos que estar esperando que venga de Mendoza y de Jujuy y los costos cada vez es más caros por la falta de agua, por eso es lo que influye mucho los precios, el frete, el gasoil y todo eso más la sequía influye en los precios así que se complica un poquito y se está poniendo un poquito caro un poco todo estuvimos mirando un poco los precios de esta semana y dispararon casi el 50% más en lo que es rubro de verdura y de mercadería lo que es toda la zona de Mendoza y de Jujuy hubo un aumento casi de un 40, 50% en los precios sí, como todo el mundo como todo el mundo estamos esperando que venga la lluvia entonces para todo, tanto como para los productores como para los vendedores, como para todo y la población entera, viste como está que no hay agua por ningún sector acá del Chaco así que estamos esperando